Y nada, venía sobre esta calle acá yo y el señor se me juntó así, se me cruzó, me pegó dos tortazos y bueno, yo venía sobre la casa ahí, si no me da vuelta la chata. Pero bueno, decimos que fue una desgracia con suerte porque no tuvo ni un accidente, nada. Venía yo, mi señor, era un hijo mío y bueno, y todo por lo menos salió bien. Nada más que me arruinó la chata, nada más. ¿Venía a alta velocidad el taxi? El taxi, mira, el hombre dice que según venía con un gente arriba y dice que el hombre miró para este lado y no miró para el lado que venía el vehículo. Así que no frenó nada, lo metió nomás para adelante. ¿Ustedes venían fuerte? No, nosotros veníamos en segunda porque no soy de San Pacho, venía en segunda, vengo entrando y me hizo usted daño el hombre. Bueno, decimos que no hay ni un accidente, no hay nada, bueno, qué va a hacer. ¿No recibieron ningún tipo de lesiones? No, no, gracias a Dios no, no, veníamos con los cinturones puestos así que no tengo un problema. ¿Taxista? El taxista tuvo un pequeño golpecito acá, nada más que le iba a ir en el hospital y nada más. Veníamos por la Presidente Perón y bueno, se cruzó el taxi. ¿El taxi se cruzó? Nos tiró contra la vereda y ahí hicimos caer un palo de teléfono, allá estábamos como unas bicicletas que estaban paradas, pero gracias a Dios no nos pasó nada, solo el susto y los nervios. ¿Venían a alta velocidad? No, no, veníamos normal, veníamos llegando a la esquina. Mi hijo me dice, me parece que se va a cruzar el del taxi, y se cruzó, pero venía, para mí venía fuerte, muy fuerte, porque nos tocó y nos tiró. ¿Vienen de San Pacho? Sí, nosotros venimos de San Pacho a hacer unos trámites, compras. ¿Pudieron averiguar si los que estaban dentro del taxi están en buenas condiciones? No, el señor creo que está un poquito golpeado, que lo llevaron a la ambulancia, pero nada más que eso. ¿El camionito quedó destruido? Sí, sí, bastante.